Hoy estaba para el primer señalamiento de vista preliminar, la licenciada Carilín Rodríguez, que fue la que lo representó en la vista de arresto, indicó que no lo podía representar por asuntos personales, por lo cual impidió que fuera relevada. Eso fue lo que la juez ordenó. Entonces que fuese evaluado por asistencia legal a ver si cualifica para esos servicios. Ok, ¿ahora entonces va a proceder hoy mismo? Hoy va a ser evaluado. ¿Para proceder? Para ver si es indigente, para que el tribunal le asigne abogado, si es que asistencia legal no lo puede representar por algún conflicto. ¿Y el licenciado Piñones? El licenciado Luis Piñones lo representa en otro asunto menos grave que tiene también aquí en este tribunal. Nosotros tenemos un caso de la ley 54 de artículo 3.1, 3.3 y dos artículos 2.8. ¿Los hechos ocurren para qué fecha? Hay unos hechos que ocurren en octubre y otros que ocurren en diciembre. Tenemos dos fechas, del año 2018. ¿La perjudicada tuvo que ser sacada de Puerto Rico? No vamos a dar información sobre la localización de dicho testigo toda vez que hay una situación de seguridad. Ok. ¿Y la orden de protección continúa? Sí, se está vigente. ¿Pero él continúa en prisión? Eso es así. Hasta que no preste fianza, ¿verdad? O solicite un rebate de fianza, le está sumariado. Licenciado, ¿cuánto tiempo tendría que pasar entonces sumariado para que pueda ser de la libertad si no se ve el caso? Bueno, ya ustedes escucharon, los que estuvieron en sala, que el juez indicó que los términos empiezan a decursar desde el día de hoy. Nosotros tenemos 30 días para ver esta vista preliminar. Son los términos que exige la ley. ¿Y la fecha para la vista entonces? Se pautó para el próximo 14 de enero para ver si entonces hoy asistencia legal o conferencia o si el tribunal tiene que asignarle a abogados.